Una pregunta para ustedes y para Contraloría. ¿Por qué en otros procedimientos que se han hecho aquí en Zapopan de licitación no se da lectura a las propuestas económicas y se levanta un acta para que todos estemos enterados de cuál fue la propuesta de cada licitante? En cada situación de cada concurso es diferente. Pero en realidad aquí este concurso siempre se ha manejado igual. O sea, no sé en cuál concurso se refiere a que ahí se ven las técnicas porque las técnicas siempre se hacen, pues ahora sí que para eso está la dirección de adquisiciones. En todos los procesos de compras se da lectura a las propuestas económicas y se levanta un acta que todos los proveedores firman. Las propuestas económicas, lo que pasa es que no queremos vulnerar el tema. El tema se puso un poco delicado en concursos anteriores y la verdad es que son situaciones que por intereses del municipio pues tienen que manejar con esta discreción para evitar que se vulnere, que se esté dando información errónea. Si por ejemplo aquí se... Pero no es al revés, no es al revés. Si damos por ejemplo aquí el precio más bajo, más al rato los medios van y dicen que el precio más bajo es que ganó. A mí me parece que al revés, que le quita transparencia y en ningún municipio habíamos visto eso, no sé qué opine contra la orilla, pero en todos los procedimientos de licitación, incluso aquí en Zapopan, yo había visto que se hacía eso. Se hacen algunos y en la gran mayoría, pero en este sí la verdad no lo vamos a hacer porque ya no sucedió, que fue una situación que en vez de beneficiar perjudicó a todos.